La Feria Internacional del Libro Universitario, mejor conocida como FILU, que organiza la Universidad Veracruzana, llega a su edición número 24 con Estados Unidos como país invitado y la intención de diversificar sus contenidos y ampliar su programa. Además del foro académico, este año tendremos por primera vez dos foros más. Uno de ellos es el foro de periodismo cultural y el otro es el foro editorial. Fue una inquietud y solicitud de diversos periodistas culturales del Estado. No es ningún secreto para nadie la situación que pasa en Veracruz en cuanto al periodismo y quisimos además darle voces a todos nuestros compañeros periodistas del Estado, pero también vamos a tener una conferencia magistral cerrando este foro de periodismo que nos la dará Columba Vertis. Es el primer foro editorial, ¿tú crees? Aunque parece curioso, ¿no? Es cierto, dada la tradición editorial de todo el Estado, de la editorial de la Universidad Veracruzana, de la editora de gobierno, del Departamento de Publicaciones, del IBEG y de las poco a poco, en un mayor número de editoriales independientes. Esta la cerramos con una conferencia también de Adolfo Castañón. Filo Niños también crece este año, explica Mendoza Rosendo. Vamos a tener diferentes talleres, teatro, títeres, presentaciones literarias, conferencias dedicadas a la literatura y al desarrollo cultural infantil. En el Programa Literario General de la FILU habrá autores como Margot Glantz, Alejandro Paez Varela, Jorge Volpi, Diego Enrique Osorno, Eloy Urroz y Antonio Ramos Revillas, entre otros. La FILU se llevará a cabo del 21 al 30 de abril en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Noticias 22, Irma Agallo.